De mi tierra bella, de mi tierra santa, con ese grito de los tambores y los animales acumban. Yo vengo del corazón del pueblo, yo canto a la gente que yo quiero. En la pobreza nací, humildemente crecí, correndo por todo el barrio obrero. Mi música es una mano amiga, que a todo el que quiera lo levanta. Y no es de casualidad que cante a la libertad hasta que me rompa la garganta. Porque del pueblo yo soy, y al pueblo mi triunfo debo. Por eso mi voz se levo, por donde quiera que voy. Gracias les doy al Señor, por darme una voz cantante. El eterno caminante, de mi tierra el trovador. Pueblo, pueblo, que yo me canto a mi pueblo. En mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Yo nací en una ribera del arauca viurado. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Panameña, 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 panameña. De mi tierra el trovador, yo soy el cantor del pueblo. Era la vida, mariquilla. Era la vida, era la vida. La vida, era la vida, era la vida. ¡Suscríbete! A la dominicana la canto yo, yo soy el canto del pueblo Yo canto una rumba, un merengue y un guaguacó, yo soy el canto del pueblo Le canto a la patria peruana, yo soy el canto del pueblo Y una ranchera a la linda tierra mexicana, yo soy el canto del pueblo Pobre de mi pueblo enano Con la fe de un continente, fuimos bien encontrados Con un canto a la patria, un hombre de nuestro hogar Y que nos hacen diferentes, tres millones de indiferentes Para los padres y hermanos, ¿quién nos condenará la gloria? ¿Quién les atará el verano? Cuando alzaremos la fuente, quisqueñanos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aleya Flameza! ¡Fuérreo! 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 ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Laduro! ¡Muchas amores! ¡Que no sean, que no sean! ¡Sus las teras malasquitivas, las cadenas de Ciccateches! ¡Se retraigan del todo! ¡Que estoy envenenado! ¡Gracias! 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 para la niña sanerosa Besar tus labios quisiera ver Besar tus labios quisiera para la niña sanerosa Y decir de mi hermosa y mi hermosa mi hermosa y niña sanerosa y mi hermosa querida y me quise no aguantando que una rosa Si cuando me desprezo, usted no me concierra el sol No me puse el corazón, si no puedo hacer que yo no sé No me puse, no me puse, no me puse No me puse, no me puse, no me puse No me puse, no me puse, no me puse 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 Mantaqueña, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, tus ojos tienes, tus labios quisiera besar, Mantaqueña Mantaqueña, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, tus ojos tienes, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, tus ojos tienes, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, tus ojos tienes, tus labios quisiera besar, Mantaqueña, 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 tus lab Yo no estoy llenando por mí, en tus ojos no me quieren mirar, yo no entiendo por mí, en mi grande esos ojos, yo es mío, yo no olvido, en mi grande, en tus ojos no me quieren mirar, yo no entiendo por dar una miradita, por esa cara bonita. Gracias por ver el video. Música Música